Música Bueno amigos, estamos haciendo el recorrido sobre Avenida Juan Álvarez Como ustedes verán, es poco a la afluencia de carros, pero ya en la tarde-noche es cuando se cierra, cuando ya la gente está encerrada y ya no hay tanta afluencia Así que bueno, estamos aquí a la altura de la terminal, entre calle Fernando Rosas y Avenida Juan Álvarez, un saludo memorial para todos ustedes Música Música